Hay dos concepciones de paz en el país que han estado en permanente disputa en el proceso de negociación de la paz con las FARC, que ya culminó, que ya se firmó la paz, estamos en el proceso de posacuerdo, que es el proceso de construir la paz. Hay una clara intención desde el gobierno de que esté consolidada mucho desde los procesos extractivistas mineroenergéticos, es decir, hay una paradoja en que el extractivismo pague la paz en Colombia. Eso tiene muchas implicaciones, eso está en tensión en este momento, de algún modo, por algunos territorios, en discusión también entiendo por la otra insurgencia que está también en proceso de negociación, que es el ELN, y está en la disputa entre si los territorios se pelean una paz con justicia social y ambiental, o si se va a hacer una tendencia a una paz corporativa. Hay unas leyes y unos mecanismos para agilizar el proceso de paz en Colombia, que es la vía de fast track, o vía rápida, para agilizar la implementación de los acuerdos. Dentro de esos hay unos paquetes particulares en donde, por ejemplo, uno de ellos es que las empresas disminuyan, parte de sus impuestos los paguen en financiar proyectos que están encadenados a la paz. Entonces, es preguntarnos un poco, como país, si con injusticia ambiental se va a pagar la justicia social. Creo que en este momento se abren un montón de discusiones en el país, de oportunidades, porque es necesaria la paz en Colombia, es necesaria que se construya, pero es necesaria que se continúe debatiendo sobre qué tipo de paz queremos en el país. Porque sí hay una visión de paz, una visión de paz muy anclada desde lo corporativo, desde el gobierno que está muy cerca al extractivismo, que el escenario futuro no garantizaría una paz como ellos llaman estable y duradera, sino una paz muy injusta.